Amigos, no dejen que el Grinch o el Miedo le robe el sueño de ser dueño de su propia casa. Siguiente verdad, aquí en Maddie's Mobile Homes tenemos más de 20 años de experiencia, tenemos muchas facilidades para que usted logre ese sueño americano de ser dueño de su propia casa. Así que aquí nos vamos a poder ayudar a lograr hacer ese gran paso. Ahorita de este mes tenemos la venta de fin de año y también tenemos obviamente principio de año. Venga, aprovechamos especiales, tenemos descuentos en todo el inventario. Invierten en el patrimonio de su familia y regálenles una casa pero que sea de Manny's Mobile Homes. Nos encuentran en el 713-498-5041. O visitenos en la web manysmobooms.com. ¡Fuera el win! 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 Gracias.